Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido auditorio. Pues sí, el día de hoy tenemos las noticias de deportes. Pues lo más notable que ha sucedido hasta este día. Estamos ya en la parte final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, empiezan a cerrarse las competencias. Los mexicanos también poco a poco comienzan a finalizar sus participaciones, como fue el día de ayer, con la participación de Gaby Agúndez y de Alejandro Orozco, finalizando cuartas y sexta, respectivamente, en las pruebas de clavados, que pues termina ganando una jovencita china de apenas 14 años. Bastante impresionante, pues la edad con la que están triunfando estos medallistas muy jóvenes, que se ve que son ya los relevos de las siguientes generaciones en cuanto a los Juegos Olímpicos. Porque, bueno, si son ahorita de 14 y 15 años algunos casos de los que están ganando medallas de plata, de bronce, pues ¿qué podemos esperar de ellos en las siguientes ediciones, como será la de Paris 2024? Llegarán con mucha más experiencia después de haber competido en algunos torneos mundiales. Entonces, el futuro es de ellos, por el momento. Y pues, entonces, como les comento, esta noche, Iván García también va por participación en el trampolín de 10 metros, individual, y en la madrugada estaremos esperando el juego de la Selección Nacional de Fútbol, que iba a ser a las 6 de la mañana, pero fue cambiado a las 4 de la mañana, y van por la medalla de bronce. Ojalá se logre por ahí, ya que hasta ahorita, pues, contamos solamente con tres bronces, México se ubica en el lugar 71 del medallero. Es muy complicado ya avanzar en esta posición, porque las posibilidades también de una medalla de bronce, digo, de plata o de oro, cada vez son menos. Pero, pues, esperemos que así suceda. En el caso del fútbol, pues, Atlético Morelia cayó por marcador de 3 a 1 en su visita a Sinaloa, ante Dorados, y tampoco ha podido sumar de a 3 en este torneo, en lo que va del Grita México a 21. Y por la noticia que nos sorprendió el día de hoy, también el bombazo en cuanto a los fichajes, pues, ha sido la desvinculación de Lionel Messi del FC Barcelona después de 20 años que ha transcurrido ahí desde su carrera juvenil. Pues, el día de hoy ya no se llegó a un acuerdo entre la directiva, entre su representante y, pues, las autoridades de la liga española, al parecer, por la situación del fail play financiero, tienen que hacer cuentas ahí, hay gastos más fuertes que los ingresos que llegan al club. Entonces, esta situación no les permite ya seguir adelante con el gigantesco sueldo que cobra Lionel Messi. Entonces, lo más seguro es que vamos a tener que verlo en otro club a partir de la siguiente temporada, que también va a ser muy interesante, porque hasta hoy eso nunca había sucedido. Será muy distinta la dinámica del FC Barcelona y de Lionel Messi jugando por fuera. Incluso, si llega a ir a uno de estos equipos grandes, como lo es Manchester City o como lo es el Paris Saint-Germain, en la competición de la Champions League podría incluso llegarse a dar un encuentro en el que participara Lionel Messi contra sus excompañeros de toda la vida del Barcelona. Entonces, todavía tenemos que esperar para ver a dónde se va. Tiene de aquí al 1 de septiembre que se cierra el mercado y pues también para conocer cuál es el futuro inmediato de este equipo. Y bueno, este fin de semana finalizan ya los Juegos Olímpicos. Se van a estar llevando a cabo las últimas competiciones en cuanto a atletismo, en cuanto a clavados, en cuanto a fútbol y otro par de disciplinas que todavía faltan. Hoy también es el partido de la medalla de bronce de fútbol de mujeres y pues el día domingo se estaría llevando la premiación. Aquí sería por la mañana de este día domingo. Recordemos que son 14 horas menos y pues aquí les tendremos el resumen de lo que haya resultado hasta ese momento. Bueno, estos son los deportes de la semana y pues yo soy Daniel Gutiérrez. ¡Gracias!